Yecla acogió el sábado 25 y domingo 26 de enero las primeras jornadas europeas de directores de banda organizadas por la Asociación Nacional de Directores de Banda con sede en Yecla y con la colaboración de las asociaciones del mismo índole italianas y holandesas. Bueno, son las primeras jornadas europeas de directores que se hacen aquí, bueno, no solo en Yecla sino a nivel español y la idea surge pues una colaboración con distintas asociaciones de directores europeos. Entonces tenemos ya una conexión con la Asociación Italiana y hemos ido, digamos, a Italia a hacer unas primeras jornadas allí y digamos que esta es como la segunda vuelta, son las primeras jornadas que se hacen aquí en España. En estas jornadas europeas celebradas en el Salón de Actos de la Casa Municipal de Cultura se abordaron, entre otros temas, aspectos relacionados con la profesión y oficio del director de banda. Las jornadas de directores tienen un contenido muy concreto, es conocer las realidades de cada país a nivel de Europa o si no es de cada país, digamos, de cada gran región, los países bajos, Holanda y Bélgica, el mundo de Italia, Eslovenia y digamos también España y Portugal. Es un poco poner esas puestas en común y ayudarnos, darnos ideas y todo aquello que podamos tener en deficiencia por intentar solucionarlo y echarnos una mano a otra. Las jornadas contaron en su inauguración con la presencia de Jesús Verdú, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Yecla y Ángel Hernández, director de la Escuela y Banda de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Directores de Banda. Es para nosotros un privilegio y un orgullo poder acoger, tener sede física aquí en nuestra ciudad y acoger a todos sus miembros en esta asamblea y en estas jornadas que van a realizar durante este fin de semana. Durante la jornada del sábado se llevaron a cabo diversas ponencias y mesas redondas. Cecilia Ortuño habló de la comunicación en las asociaciones musicales y por su parte, Sara Maganzini, directora y delegada internacional de la Asociación Nacional de Directores de Banda, ofreció una interesante ponencia sobre el oficio de director en los Países Bajos. En Holanda el oficio de director de banda se ha reconocido oficialmente desde muchísimos años. Pero la pregunta principal que tenemos que ponernos es por qué el oficio de director es tan importante en Holanda y por qué tiene un ruolo muy importante en el desarrollo de las bandas. En Holanda han hecho ya hace mucho tiempo el trabajo bien hecho, donde hay una asociación nacional muy estable, muy formada, donde la carrera de director de banda está establecida desde hace mucho tiempo en el conservatorio y eso estamos andando ahora aquí en España. Es verdad que la Asociación Nacional ya llevamos unos cuantos años de andadura, cuesta mucho conseguir que los directores se unan a esta asociación. Es verdad que la profesión de director de banda es un poco individual, es un poco solitaria, entonces nos cuesta unirnos. Se han dado pasos, hay conservatorios aquí en España que ya tienen implantada la disciplina de dirección de banda, con lo cual ya nos estamos acercando a esta parte de Holanda que ya fue pionera en todo esto. Por último y como cierre de las jornadas, el domingo 26, la Asociación Nacional de Directores de Banda celebró la Asamblea General Ordinaria. En esta se procedió a la elección de la nueva junta directiva que quedó constituida de la siguiente manera. Como presidente, Ángel Hernández Azorín, secretario, Pedro Ángel López Sánchez, tesorero, José Miguel Ibáñez Lás y vocales, Manuel Mondéjar Criado y Carlos Dieguez Beltrán.